Hola, ¿sabías que el equipo de Terraria se puso de acuerdo hace aproximadamente 6 meses con el equipo de DondeStarBetogeter para celebrar el aniversario del canal lanzando una actualización secreta? No es cierto, pero suena a casualidad, en este video te mostraré información del crossover de Terraria con DondeStarBetogeter, empecemos. Este es otro crossover de Terraria, esta vez con DondeStarBetogeter, un juego de acción de miedo que te cagas encima porque tienes que sobrevivir mientras criaturas raras intentan matarte o comerte. Personalmente no he jugado este juego, pero si me gustaría probarlo. Pues va un vato y pregunta Si pudieran implementar otro crossover en Terraria, ¿qué franquicia elegirían? Y Sengs responde Si tuviera que escoger una, me encantaría hacer algo con DondeStarBetogeter. Y pues de pura casualidad el equipo de Klee Entertainment leyó el hilo de Reddit, se intercambiaron correos electrónicos, bromas, pensamientos, ideas, besos, abrazos, ah no perdón, eso no, y de pronto ya es 18 de noviembre de 2021 y hay una actualización para cada juego que añade muchas cosas repiola. Y pues aquí está lo que añade. Agregaron un mundo a base de una semilla que cambia los shaders y la iluminación en Terraria. La semilla es... De Constant. En esa semilla la tasa de caída de los ítems del crossover es más alta. Agregaron lo que a mí me parece una mecánica de hambre, que te quita vida y que puedes curar con comida, y además nuevos emotes. También lo que habíamos visto antes, el nuevo enemigo del bioma de hielo, que tendrá su propio tema musical, y se podrá luchar contra él en el modo normal. También agrega armas y herramientas que parece que hablan, solo mira arriba del hacha. También agrega mascotas e invocaciones, y la mascota que me impresionó hasta la rechoncha chancha, Chester, la mascota alcancía, se ve repiola. Hay otras cosas que no les tomaría importancia, pero si es importante, que es la vanidad en los personajes. Podemos ver que en la imagen de las mascotas hay un personaje mujer, que tiene otro tipo de pelo y de ropa, y en la imagen del hacha parlante, el personaje usa ropa y peinado que al menos yo, no había visto en Terraria, parece que esto también lo agregaron. De lado de Don't Star Betogeter, tenemos el Terrarium que permitirá a los jugadores encontrarse con E.L.O.S. Terror, Ojo del Terror, lo que vendría siendo el Ojo de Cthulhu de Terraria, también una criatura llamada Espectacular, y un conjunto de vanidad inspirado en la ropa del mercader ambulante. Y bueno, principalmente eso, habrá otras cosas que no nos han dicho, solo esperaré 929.378.472 años, para que actualicen Terraria Móvil y Geometry Dash, y poder meterme al mundo en Terraria, para que me de hambre y me espante con todo, recuerda, la semilla es, de Constant, nos vemos la próxima. ¡Gracias!